Y contarles un poco cómo los conozco, porque la verdad soy una persona extremadamente afortunada. He tenido el privilegio de haber tenido al doctor Felipe Osterling, como es un lujo, pero además en el verano, ese cuarto ciclo de Derecho, inicié prácticas pre-profesionales y las inicié colaborando con el doctor Felipe Osterling y con el doctor Mario Castillo Freire en la investigación de los tomos de responsabilidades especiales del Tratado del Derecho de las Obligaciones allá hace mucho, por enero del 2002. Y para mí, puedo afirmar que he tenido como maestros, y tengo como maestros, a dos de los más grandes jurídicos y patrocinadores, lo acreditan, la presentación del Convenio de Obligaciones es una muestra más del gran aporte que han hecho al Derecho Civil peruano especial. Y Mario sigue hasta la fecha siendo mi maestro, y más importante todavía, se ha convertido en un gran amigo al que respeto y admiro profundamente. Puedo afirmar que Mario y el doctor Felipe Osterling comparten muchas habilidades personales e intelectuales, tantas que me tomaría demasiado tiempo comentarlas, pero quiero enfocarme en una de ellas, que es su generosidad. Muchas veces las personas que son egoístas, con los conocimientos que tienen, han compartido sus conocimientos, siempre han ayudado a los que estaban aportando a sus colegas, siendo abiertos a las opiniones incluso de sus alumnos, y procurando ayudar al desarrollo académico y profesional de las nuevas generaciones de abogados, y eso para mí es invaluable y es necesario resaltarlo. A esa generosidad les atribuyo que a finales del 2007 me invitaran a colaborar con ellos en el compendio de obligaciones del Derecho de las Obligaciones que se publicó a finales del 2008 y que hoy se presenta a su segunda edición. Mi labor cooperando con ellos consistió básicamente en ayudarlos a sintetizar todo aquello que ellos habían desarrollado en el Tratado de las Obligaciones, y de alguna manera tratar de incorporar aquellas ideas e ejemplos que daban en sus clases de obligaciones. Está complejo el tema del Derecho de Obligaciones. Y la verdad fue una experiencia sumamente enriquecedora que me ha servido a lo largo de toda mi carrera, hasta ahora, de las bases del Derecho en general. Conocer las reglas y los principios del Derecho de las obligaciones te evitan meterte en problemas, te facilita la vida. No conocerlas más bien, te pone en situaciones que el acreedor puede realizar actos que si vaya a perjudicar sus propios y que regula en el título y que es prácticamente desarrollada adecuadamente el Derecho contra el Derecho actual en todas sus áreas, como expresarán venidos, el Derecho de las obligaciones y que efectivamente demuestra la utilidad y eficacia, solucionando problemas. En este libro es importante hacer conceptos como lo que son la diligencia o algo que es esencial en los tiempos de COVID, donde enfrenta tantos retos como es el caso fortuito o fuerza mayor y el concepto también de imposibilidad sobrevenida de la prestación. El tema de la diligencia nos lleva también a entender los conceptos de culpa y dolo y así también comprender cuando nos encontramos en un incumplimputable susceptible de generar consecuencias negativas para el deudor. La idea de caso fortuito o fuerza mayor nos lleva a identificar qué eventos, la ruptura del nexo causal y además supone la imposibilidad sobrevenida de la prestación. Estos conceptos que parecen tan básicos pero a la vez son tan complejos que están también explicados en el convenio, son esenciales para cualquier artículo. El primero ya publicado se centró en precisamente ver cómo en materia contra... Bueno, creo que hemos tenido un pequeño inconveniente como a veces suelen suceder en estos momentos. Aprovecharemos la oportunidad de darle el uso de la palabra a la doctora Madeleine Osterling-Letz, hija del doctor Felipe Osterling Parodi y socia del estudio Osterling. Doctora. Muchísimas gracias, doctora. En primer lugar, agradezco la gentileza que han tenido el doctor Castillo y todo el equipo de invitarme para decir unas palabras en nombre de la familia. Es realmente impresionante que después de 12 años de la primera publicación hayan sacado esta segunda edición del Compendo de Obligaciones absolutamente actualizada, completa, incorporando todas las novedades del transcurso de estos 12 años. Realmente el derecho es una ciencia viva, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y la vida es tan cambiante, los cambios son exponenciales y el derecho realmente tiene que correr detrás de ella para que la realidad no los desborde. La ley tiene que estar al mismo paso que la realidad. Mi padre falleció, van a ser 6 años, el 30 de agosto. ¿Y cuánto le hubiera gustado ver esta publicación? Realmente agradezco el esfuerzo del doctor Castillo. Me consta que ha sido muy tenaz y que siempre ha estado detrás de este tema. Mi padre, para los que lo conocieron, para los que lo recuerdan, era un hombre de derecho. Yo lo recuerdo desde muy pequeña, sentado en una mesa, los fines de semana casi completos, como presidenta de la Comisión del Código Civil que dio a la luz en 1984. Y luego de haber culminado ese emprendimiento que le tocó muchísimos años, porque fueron del 69 al 84, realmente 15 años de esfuerzo, tuvo el lujo de conocer, o ya formada, era parte de su equipo el doctor Castillo, con quien compartió la cátedra en obligaciones, y decidieron escribir este tratado de 16 tomos de obligaciones, que es una obra casi epopeica, realmente impresionante. Y afortunadamente tuvieron la brillante idea de hacer el compendio, porque el compendio es un libro que se usa todo el tiempo, no es un libro para estudiantes, para profesores universitarios, es un libro de consulta permanente. Y más afortunadamente, el hecho de que el doctor Castillo no se ha dejado en el esfuerzo, y ha logrado esta segunda edición más completa. Yo recuerdo a mi padre, mi padre era un hombre indesligable del derecho, lo recuerdo cuando defendió arduamente durante el primer gobierno de Alan García contra la explotación de los bancos, lo recuerdo cuando nos contaba que Fernando Belaunde, en su segundo gobierno, cuando él fue designado ministro de Justicia, le dijo, no quiero dormir una sola noche en Palacio de Gobierno, sin que la prensa esté en manos de sus verdaderos propietarios. O lo recuerdo cuando discutíamos apasionadamente sobre el Perú, sobre la realidad peruana, era un humanista, amaba al hombre y al hombre en su reflexión. Y eso me hace recordar a Giovanni Sartori, un investigador italiano, que dice que el mundo, cuando solamente se trata de ver, es un mundo estúpido. El Homo Sapiens, aquel ser que tenía capacidad de reflexión y de atraer ideas y concepciones, se está volviendo un hombre vivens, un hombre que ve, pero no piensa, un hombre que mira, pero no entiende. Y desafortunadamente, creo que la tecnología puede ser perversa, y las redes sociales pueden ser perversas, y en el Perú, nos hemos vuelto, estamos con una suerte de estado de atontamiento, y hemos dejado de pensar, solamente nos guiamos por imágenes, por gestos, tenemos, y yo creo que es rol de los abogados, y es una carrera que nunca pasará de moda, por más que les digan lo contrario, es rol de los abogados, hacer que la sociedad se le devuelva esa capacidad de pensar. Como todos sabemos, el estado de derecho está muy venido a menos ahora en nuestro país, y algunos queridos compañeros han sido víctimas de ello, por eso los abogados, los verdaderos abogados, tenemos que nunca perder la capacidad de pensar y defender la legalidad, defender la constitucionalidad. Vemos al Congreso que cada día lo de análisis costo-beneficio lo han olvidado totalmente, porque realmente violan la Constitución, prevalece el populismo, prevalece el aplauso de la tribuna, y no les importa, no les importa violar la Constitución, aún las leyes, cuando un país no solamente se caracteriza por tener un PBI fuerte y sólido, o por tener un excelente, por muy poco déficit fiscal, un país se caracteriza por su estabilidad jurídica, por su seguridad jurídica, por un marco legal que pueda subyacer a los gobiernos, por instituciones sólidas, por un juez probo, por un juez en el que se pueda creer. Desafortunadamente, el Perú está viviendo momentos muy complejos, y es rol de los abogados, por eso es tan importante, a la mayoría de ustedes que son profesores universitarios, a los alumnos, rescatar el principio de la ley y la Constitución, a veces lo tenemos muy olvidado. Les agradezco mucho por presentar esta obra a mi padre, que hubiera estado muy orgulloso de ver la segunda edición del compendio de obligaciones. Lamentablemente, no han podido estar presentes más miembros de mi familia, todos estamos separados por esta complicada pandemia, pero le felicito, agradezco al doctor Castillo y a los alumnos, los abogados, que en este momento van a presentar la obra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Madeleine. Doctora Verónica Rosas, por favor, si pudiera... No sé si mi conexión me lo permita, pero bueno, lo intentaré. Estaba comentándoles hace unos momentos la importancia que tiene entender las reglas y los principios del derecho de obligaciones. Maciel, Mario y yo escribimos dos artículos vinculados al COVID. En el primero, lo que exploramos fue cuáles son los retos contractuales que el COVID-19 ha provocado y la conclusión a la que arribábamos era esencialmente de que estos retos nuevos no tienen soluciones concretas y lo que hay que aplicar son los viejos remedios, esos viejos remedios que se encuentran en las normas generales de obligaciones, le hace, por ejemplo, el título de inejecución y también en las normas generales de contratos. En el segundo, que está próximamente nos centramos en lo que es el análisis del contrato de arrendamiento de local implicaba necesariamente remitirse al derecho de obligaciones, los principios del pago, cómo aplicar la teoría del riesgo y también cómo aplicar estos conceptos de caso fortuito, fuerza mayor e imposibilidad sobrevenida de la prestación propia de la inejecución de obligaciones. Y esto que menciono respecto del COVID-19 en realidad es algo que es generalizado en todas las áreas. de estos años en que vengo colaborando con Mario a nivel profesional, ya sea a nivel de consultas o de defensas arbitrales, hemos visto diferentes casos en áreas tan variadas como el suministro de energía eléctrica, telecomunicaciones, hidrocarburos, contratos comerciales y bancarios, más allá de los contratos civiles, y en todos ellos, incluso en materia tributaria, lo que los une y lo que permite solucionar los problemas que se presentan en esta área es al final las normas generales del derecho de obligaciones. Estas reglas y estos principios que es necesario conocer, como podrán estar viendo los colegas actualmente los datos de compraventa más de los de arrendamiento y en todos ellos la gran pregunta con la declaración del estado de emergencia para tratar de mitigar la propagación del COVID-19 ¿califican o no como caso fortuito o fuerza mayor y cómo eso va a afectar sus respectivos contratos? Y en general eso es lo que ocurre. Es necesario conocer los principios del derecho de obligaciones. El derecho de obligaciones es sumamente importante más allá de que tal vez no no sea de todo el favorito que no se ha colaborado con ellos que el compendio de obligaciones que hoy se presentan para cualquier estudiante de derecho y para cualquier abogado independientemente de su especialidad. debería estar en su biblioteca porque no creo que va a permitir y espero de que esta nueva edición ok bueno continuamos ahora le vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Olga Alcántara Francia profesora de derecho de obligaciones en la universidad de lima y candidata a doctora en derecho por la universidad carlos tercero de madrid doctora buenas tardes con todos buenas tardes doctor castillo le agradezco la invitación de el honor de permitirme esta tarde presentar esta obra que me ha sido de mucha ayuda en todos estos años mi presentación va a ser más bien un poco más de anecdótica y bueno voy a voy a comenzar por esas costas de la vida en el 2015 conocí al profesor Mario Castillo y usted recordará profesor Castillo y gracias a usted volví a reencontrarme con el derecho de obligaciones la posibilidad de dictar ese curso me puso realmente muy ansiosa pues he de reconocer que durante mis años de facultad la verdad es que no le tuve mucha fe al curso durante mi época de estudiante en Europa tuve la oportunidad de conocer el derecho de obligaciones de algunos países es muy a pesar mío la verdad es que debo reconocerlo no obstante a pesar del miedo había expectativas siempre las hay gracias a los buenos consejos de usted doctor Castillo me lancé sin pensarlo mucho y sin darme cuenta todo pasó en un abrir y cerrar de ojos concluí mi primer semestre como profesora de derecho de obligaciones y siempre me pregunté ¿cómo lo hice? descubrí que podía tener el mejor aliado y amigo en el dictado de ese curso denso y difícil el compendio de derecho de obligaciones es el libro medio gordito se convirtió en un amigo y aliado y fue una inmejorable ayuda para mí el primer gran tema con el que dice el compendio es el referente a la teoría general de las obligaciones y a partir de allí comienza el camino sin retorno hacia la internalización de lo que presenta una obligación un deber un derecho resulta difícil para un estudiante séptimo ciclo entender que el derecho de obligaciones constituye un componente fundamental para el derecho privado y entre sus principales características se encuentra ser una herramienta eficiente para la celebración de negocios a medida que uno avanza con el curso se van complejizando un poco los temas o quizás debiéramos decir volviéndose más sencillos bueno eso es cuestión ya de pareceres yo recuerdo entre muchos otros temas las dificultades de mis estudiantes para entender la solidaridad ellos no cuestionaban el barrio intrínseco las normas del código civil sobre solidaridad pero si las palabras que lo componían no podían entender por qué la solidaridad no se presume esa es expresa esa es escrita esa es explícita de primera instancia el problema es que no entendían la diferencia entre las obligaciones solidarias y mancomunadas si hay más de un acreedor o un deudor cómo es que no son solidarios se preguntaban los sujetos según una obligación patrimonial no son iguales mancomunidad no es sinónimo de solidaridad todo esto se lo cuestionaban sin embargo la solidaridad no se presume sería inconcebible pretender que un acreedor cobre la totalidad de su deuda a cualquiera de deudores solidarios si la misma no estuvo explicitada de antemano de hecho resulta más solidario que se presuma la mancomunidad y se cobre la deuda por partes iguales entender como señala el compendio que la solidaridad y todas sus consecuencias jurídicas constituyen una de las más perfectas construcciones del derecho en general no es tan sencilla doctor Castillo entender que son solamente dos casos en los cuales una obligación solidaria parece complicado sin embargo la relación sencilla y clara de ese buen amigo llamado compendio permitió y viene permitiendo que mis estudiantes entiendan el significado los fundamentos y la importancia de la solidaridad este gran amigo tiene más de 10 años es prácticamente un adolescente y como todo adolescente va creciendo y cambiando en el tiempo esa nueva versión del compendio es actualizada y completada con temas que no contenían esta primera etapa de su existencia ahora se analiza por ejemplo con más detalle la teoría sobre las obligaciones de medios y de resultados así como las opiniones de sus detractores a través de diferentes ejemplos que permiten fácilmente su comprensión y la toma de postura del autor llevo 5 años que tengo el curso de derecho a obligaciones y el miedo ha pasado y ha sido reemplazado por el gusto y el placer de ocuparme de la cátedra que en su momento dictó el maestro Felipe Osterling y que hasta el día de hoy dicta gran profesor Mario Castillo estudiar y dictar este curso me ha enseñado la importancia de lograr que los estudiantes entiendan y aprendan la materia y la relevancia que para profesor y alumno posee un libro que con lenguaje sencillo y claro puedan permitir su dictado y aprendizaje ha pasado el tiempo y el compendio sigue siendo mi aliado infalible e infaltable y el manual obligatorio para mis estudiantes universitarios ahora me encuentro presentando esa nueva versión que representa una nueva etapa en esa larga vida que le deseo al compendio del derecho a las obligaciones muchas gracias por la invitación muchas gracias doctora Olga Alcántara seguidamente hará el uso de la palabra la señora Maciel Silva Santisteva miembro del estudio Mario Castillo Freire y ex asistente de cátedra del doctor Felipe Osterling gracias bueno quiero resaltar el amor que tanto el doctor Osterling como el doctor Castillo han tenido a la cátedra el doctor Osterling dictó incluso hasta un año antes de su fallecimiento y como sabemos el doctor Castillo sigue dictando ninguno de los dos tenía por qué hacerlo porque no es que tengan que llenar un CV ni tienen nada que demostrar pero su pasión por el derecho y por los alumnos han hecho que ambos optaran por su permanencia en la cátedra compartiendo conocimientos y experiencias con sus alumnos y alumnas recuerdo que sus alumnos sus alumnas resaltaban lo claro que podían ser en sus clases y cómo es que estas clases se complementaban muy bien con la lectura del compendio herramienta que considero que se consulta no sólo para el curso sino también tiene una utilidad práctica en diferentes áreas del derecho pero creo que esta ocasión es propicia para celebrar un aspecto que poco se ha hablado de los doctores Felipe Osterling y Mario Castillo y se trata de su silenciosa contribución a un ejercicio profesional más justo para todas las practicantes y abogadas de nuestro país se trata de una lucha cotidiana que está llena de pequeños gestos y decisiones hay un autor que dice Galeano que la utopía está en el horizonte camina dos pasos a ella ella se aleja dos pasos y el horizonte corre diez pasos más allá y entonces ¿para qué sirve la utopía? para eso sirve sirve para caminar y creo que con estos grandes abogados hemos estado en un largo camino en el que he tenido el privilegio de conocerlos y en el que han contribuido no solo jurídicamente sino también humanamente a la convivencia con un derecho en el que las mujeres no son ajenas al doctor Mario lo conocí en mis clases de derecho de obligaciones cuando colectaba dicho curso con Rita Sabroso gracias a ese curso pude incorporarme a ese estudio de abogados y empecé mis prácticas pre-profesionales Rita a quien queremos mucho luego me permitió ser asistente de cátedra suya y del doctor Sterling en el curso que codictaban juntos quiero resaltar que el doctor Castillo como el doctor Sterling tienen mucho en común pero no solo en el derecho civil sino también en estos pequeños y grandes gestos como son no componer sus estudios de abogados exclusivamente de hombres ni subestimar a las mujeres por serlo debo resaltar que tanto el doctor Castillo como el doctor Sterling han convivido y propiciado la cátedra con mujeres y por supuesto han abierto espacios para que las mujeres puedan ser incluidas en la vida académica en investigación y un claro ejemplo es el compendio de derecho de las obligaciones que fue escrita con la colaboración de Verónica Rosas y aunque este paso no se limita al compendio porque como mencionó Verónica hay muchos libros y artículos en coautoría que el doctor tiene con diversas mujeres del ámbito académico otro pequeño paso que quiero resaltar es que este panel está compuesto no solo por hombres sino también por mujeres está compuesto en paridad y es que el doctor Castillo siempre ha valorado nuestras opiniones puntos de vista y ha propiciado el intercambio de ideas a fin de enriquecer todo análisis realizado no ha permitido que se nos excluya de reuniones por el hecho de ser mujeres y cuando han tratado de hacerlo él ha alzado su voz de protesta finalmente quiero comentar brevemente una experiencia muy cercana con él que es que puedo decir que desde las prácticas he sentido su estudio como un espacio seguro en el que además he incentivado la investigación pero también en el que no he tenido que renunciar a mi vida laboral para poder compaginarla con mi vida familiar y la maternidad antes de la cuarentena mi hijo podía ir al estudio cuando todavía se podía transitar y no había problema alguno el doctor Mario tomaba con naturalidad mi maternidad y que esta era parte de mi vida y con esto quiero concluir y resaltar la calidad de personas de ambos abogados sus cualidades no se limitan al derecho sino también a cualidades humanas que me han permitido no sentirlos ajenos sino como aliados muchas gracias muchas gracias señora Maciel Silva Santisteva seguidamente escucharemos las palabras de la doctora Laura Castro Zapata máster en derecho empresarial por la Universidad de Lima y profesora de derecho de obligaciones en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas doctora mientras que la doctora Laura habilita su micrófono quisiera agradecer las palabras de la doctora Verónica Rosa que lamenta mucho no haber podido terminar su su exposición adelante doctora Laura gracias lo que les estaba diciendo era que me habían pedido que hiciera uso de la palabra solamente en unos 2-3 minutos como máximo así que voy a acatar esa indicación más aún si somos profesores de derecho de obligaciones la mayoría aquí sentados ¿no? estimados profesores que me acompañan en esta mesa virtual Verónica Rosas Olga Tántara Maciel Silva Santistevan Milo Ruiz Roger Vidal Miguel Ramos y Juan Francisco Berkemeyer y en especial quiero dirigirme a Mario Castillo y a Madeleine Osterling quisiera agradecer la invitación para participar en la presentación del libro Compendio de las Obligaciones como bien recordaba Madeleine cuya primera edición apareció en el año 2008 me han pedido también en especial que hable sobre los autores yo aquí tengo mis serias dudas porque no sé por qué me han pedido eso creo que es porque de los profesores aquí presentes y eso lo he descubierto hoy sin considerar a Mario y hago la precisión soy la mayor de todos pueden creerlo así que debo confesar que me siento no sé si halagada pero muy ilusionada por eso también ¿no? aunque tengo canas pero no se nota debo confesar que esta presentación me resulta muy especial porque como recordarán Felipe Sterling falleció el 30 de agosto de 2014 y traerlo a la memoria siempre siempre me conmueve empiezo a tratar a Mario y a Felipe desde el año 1994 1994 tiempo en el que yo era estudiante de derecho y justo cursaba obligaciones me habían dicho que obligaciones era el curso más difícil de la carrera y que jamás terminaría de comprenderlo sin embargo ¿cuál fue la sorpresa? las clases de Mario Castillo quien fue mi profesor como muchos de ustedes en este caso en la facultad de derecho de la universidad femenina del sagrado corazón me demostraba lo contrario de tal manera que constaté que ese amigo que me atemorizó estaba equivocado y cuando escuché a Felipe supe que la claridad de Mario en la enseñanza había sido heredada de Felipe porque Felipe también fue profesor de Mario quien no recuerda los ejemplos clásicos de Felipe su reloj de una marca particular en una obligación de dar bien cierto o el ejemplo el que el ejemplo de los garantes de una obligación que había sido contraída en Intis moneda que cursaba en el tiempo de Alan García y fue nobada en su objeto por una obligación de dólares y que sin percatarse de ello las partes habían liberado a los garantes de la obligación principal muchos de nosotros seguimos recordando esos ejemplos Mario lo hace así lo recuerdo desde que fui su asistente de cátedra yo también lo hago en mis clases como profesora del curso de obligaciones y estoy segura que muchos de los aquí presentes también Mario siempre nos ha impresionado por su facilidad de escribir y la claridad a la cual han hecho mención algunos de ustedes en sus explicaciones sabrán que soy una fanática de contar cada libro que publica Mario pero lamentablemente en esta oportunidad la pandemia me ha deslocalizado hablando en términos obligacionales y ya perdí la cuenta solo sé que son más de 70 a pesar de la diferencia de edades 32 años Mario y Felipe se llevan súper bien y es que ambos eran muy disciplinados y de un estupendo carácter cuando uno se juntaba con ellos parecía que estábamos en una reu como se dice ahora y con dos amigos de la misma edad graciosísimos los dos pero el rey de la fiesta con el permiso de Mario era Felipe cuánto lo recuerdo y extraño Felipe en realidad creo sentir sin temor a equivocarme que más que una presentación de libro del compendio de las obligaciones cuyos autores son Felipe Osterling y Mario Castillo indirectamente estamos realizando un reconocimiento y muy merecido a quien sin duda fue uno de los mejores juristas y político de sus tiempos me refiero a Felipe y por otro lado a quien a pesar de su edad y no voy a decir cuál es a un excelente jurista académico y amante del derecho esto es Mario Castillo quiero terminar diciendo que ambos representan una guía para quienes como nosotros enseñamos derecho de obligaciones muchas gracias muchas gracias doctora Laura Castro a continuación las palabras del doctor Milo Ruiz González adjunto doctor de docencia en el curso de obligaciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú y socio del estudio Aguado y Ruiz Abogados doctor Milo muchas gracias señor doctor Mario Castillo Freire coautor del compendio de derecho de las obligaciones doctora Madeline Osterling distinguidos profesores y amigos que integran la mesa de presentación es un verdadero impensado honor estar aquí frente a ustedes colaborando con la presentación de un libro histórico para todos los que nos dedicamos al derecho civil es un libro con el que crecí como estudiante de derecho y que ahora me acompaña cada ciclo como profesor universitario y es que en mi modesta opinión ningún autor ha logrado como lo han logrado los doctores Osterling y Castillo explicar de forma tan magistral y didáctica lo que realmente significa el derecho de obligaciones una rama transversal a todas las subdisciplinas del derecho este libro representa el inquebrantable compromiso de los doctores Osterling y Castillo con el derecho el tiempo y dedicación que tomaron para elaborar esta obra que trasciende por generaciones seguramente vino acompañado como ya lo comentó la doctora Osterling de muchos sacrificios y largas jornadas de estudio pensando únicamente en aportar a la comunidad jurídica y dejar un legado para las nuevas generaciones y vaya que lo lograron intentaré apartarme un poco del contenido del libro y a través de mi experiencia quisiera contar la grandeza de los autores y de su obra lo cual sin duda va a quedar incompleto si tenemos que respetar el tiempo tolado por la organización personalmente me considero un afortunado en el derecho ya que acompaño al profesor Castillo en el dictado del curso de obligaciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú desde el ciclo de verano del año 2011 en ese momento tenía 20 años hoy tengo 30 han pasado aproximadamente 900 alumnos durante ese tiempo siendo cada clase al costado del doctor Castillo un aprendizaje de vida y una lección sobre cómo ser un excelente abogado y un excelente profesor cualidades casi imposibles de encontrar juntas en una misma persona el día de hoy ver durante 10 años el respeto cariño reconocimiento y agradecimiento que le tienen los alumnos al profesor Castillo solo es una comprobación irrefutable de su calidad como académico pero sobre todo como ser humano la admiración crece cuando puedo comprobar que cada ciclo lo inicia y lo termina con mayor emoción que el anterior buscando qué mejorar me pregunta Milo cómo hacemos mejor el curso y yo internamente digo no sé porque ya es muy bueno ¿no? entonces pues para él siempre su prioridad son y serán sus queridos alumnos y mi fortuna es aún mayor cuando les puedo contar a mis alumnos que en el inicio de mi etapa académica como asistente además de ayudar al profesor Castillo también lo pude hacer algunos ciclos con el profesor Osterly tengo el orgullo de decir que aprendí de los máximos referentes en el derecho a obligaciones y dos de los mejores civilistas peruanos de toda la historia y esto es irrefutable queda en memoria muchas imborrables anécdotas de aquellos años son de esas anécdotas que te marcan el camino y te invitan a tratar de ser mejor nunca olvidaré el día que conocí al doctor Osterling yo acababa de entrar a la revista Temis de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú con 18 19 años y me pidieron que consiga que el doctor Osterling exponga en un seminario que por ese entonces organizaba la revista le pedí al profesor Castillo que me ayude a conseguir esa cita y literalmente al día siguiente el doctor Osterling me recibió en su oficina imagino que tenía 300 cosas más importantes que hacer antes que recibirme pero se hizo el espacio para atender a un joven estudiante de Derecho yo estaba muy nervioso porque iba a conversar cara a cara por unos minutos con un referente del Derecho y los miedos pasaban por mi cabeza a mil por hora los cuales se incrementaban por mis 18 19 años estaré a la altura me preguntará sobre algún tema que aún no conozco cabe señalar que ya había tenido algunas experiencias donde profesores con mucha menos trayectoria que el doctor Osterling te hacían sentir su superioridad tu poca experiencia y que ellos eran los que mandaban en la facultad de Derecho llegó el día y la hora el doctor Osterling me recibió en su oficina y me conversó con absoluta naturalidad me hizo sentir cómodo desde el primer momento y estuvo presto a ayudarnos con el proyecto que queríamos implementar en Temis en aquellos años ese día comprobé como dice el escritor inglés Dickens que hay grandes hombres que hacen a todos los demás sentirse pequeños pero la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes sin duda un recuerdo imborrable luego tuve la suerte de conocerlo conversar con él y como dije antes apoyarlo algunos ciclos con muy y muy lindas anécdotas el compendio de obligaciones tiene una cualidad que muy pocas obras jurídicas pueden ostentar se mantiene absolutamente vigente por años precisamente esto último lo he podido comprobar en estos últimos años que me toca desempeñarme como profesor universitario los alumnos de esta nueva y complicada generación piden leer a los profesores Osterling y Castillo porque consideran que ellos si explican con absoluta simplicidad los diferentes temas del derecho civil y muchos de esos textos que yo sugiero en mis clases han sido escritos por ellos hace más de 10 15 o 20 años y parecen haber sido producidos la semana anterior por su capacidad de adaptación es que la obra del doctor Osterling y el doctor Castillo también tiene como extraordinaria cualidad la de estar cerca de los expertos de más alto nivel pero también de conectar maravillosamente con las nuevas generaciones me pasó a mí como estudiante y ahora como profesor lo compruebo ciclo a ciclo sin duda siento que hoy las palabras no han sido suficientes o lo suficientemente exactas y es que nunca lo serán para una obra de tanta trascendencia como el compendio de obligaciones y menos aún para dos maestros brillantes con un inquebrantable conocimiento del derecho pero también con la humildad y humanidad que solo pueden alcanzar las personas que logran trascender por sus obras y sus acciones muchas gracias muchas gracias doctor Milo Ruiz seguidamente escucharemos las palabras del doctor Roger Vidal Ramos profesor de la universidad en la universidad nacional mayor de San Marcos y la universidad San Martín de Porras doctor que tal tengan todos muy buenas noches en primer término saludar al profesor Mario Castillo Freire a la doctora Madeleine Osterling y a todos los colegas doctores y doctoras que están presentes para mí es un honor estar en la presentación de esta importante obra del profesor Mario Castillo Freire y el recordado profesor Felipe Osterling Paroy pero sin embargo yo quiero comentar de manera breve yo conozco al profesor Mario Castillo desde el año dos mil tres cuando dos mil tres cuando yo era estudiante de derecho y viajaba desde la ciudad de Huanco a la ciudad de Lima y siempre tuve en la oficina de Mario un refugio una persona que te accedía al ingreso a su biblioteca te aconsejaba y siempre presto a colaborar con diferentes proyectos académicos no tengo la menor duda en afirmar que casi todas las revistas de Lima y las de provincia siempre han tenido un gran apoyo y respaldo al profesor Mario Castillo alentando proyectos de publicación aconsejando en las pautas en las formas de cita y bajo esto tendría que resaltar que Mario Castillo Freire tiene una proyección a nivel nacional él tiene seguidores alumnos discípulos simpatizantes tanto en Lima como fuera de Lima y a nivel internacional así mismo recuerdo mucho que por intermedio del profesor Mario Castillo pude conocer a su maestro y a su gran amigo el profesor Felipe Osterlich quien como comentaron tiene muchas similitudes ese don de la personalidad que tienen ambos esa pasión por el derecho civil por el arbitraje poco visto entre personas que si bien tenían una diferencia no importante de años pero sin embargo ese humor esa pasión por el derecho era un sinónimo en estas dos personas y recuerdo mucho que compartimos varios momentos en el Congreso de Derecho Civil en el 2008 se organizó un homenaje al doctor Felipe Osterl Parodi y recuerdo mucho que el doctor Mario junto con mi persona estuvimos encaminando ese importante homenaje y pude ver cómo se notó la gran gratitud el discípulo con el maestro el profesor Mario Castillo no descubrió ningún detalle y pude dar fe de esta gran amistad de este gran respeto y de esta gran lealtad que siempre es muy importante así mismo durante estos 12 años quien les habla se ha formado como profesor de derechos de obligaciones y tendría que yo decir que si no fuera por el tratado de las obligaciones y el compendio no sería profesor este libro no solo forma alumnos forma profesores forma abogados y es una importante obra que no puede dejar de ser una lectura obligatoria que no puede estar en una biblioteca de una facultad de una biblioteca personal así mismo me uno al gran mérito de convertir el tedioso curso de derechos de las obligaciones en una materia más sencilla y para mí me resulta bastante sencillo y práctico mantener el compendio de obligaciones como una lectura y que en muchos ejemplos respecto a la lección en pago en la decisión de derechos en la transacción surge un mérito muy importante de transformarlo complicado en algo simple de encaminar que el curso de derechos de obligaciones temido apartado por muchos de los alumnos pueda ser un curso que entre la práctica y la teoría se pueda mantener una formación muy importante finalmente resalto esta gran cátedra que viene presentando el profesor Mario Castillo y me uno a todas estas felicitaciones y vamos a confiar que en los próximos años sigue esta producción muy importante el derecho civil del derecho arbitral peruano debe mucho a Mario Castillo y simplemente agradecer por todo el apoyo que brinda a diversas personas instituciones y estamos muy seguros que en los próximos meses los próximos años esta producción va a seguir encaminando como siempre lo ha hecho muchas gracias muchas gracias doctor Roger Vidal a continuación las palabras del doctor Juan Francisco Berkenmeyer Olaichea adjunto de docencia en el curso de obligaciones en la Pontificia Universidad Católica de Perú y miembro del estudio Mario Castillo Frey doctor muchas gracias buenas tardes agradezco enormemente al doctor Mario Castillo por el inmerecido honor que me hace de poder decir unas breves palabras de presentación sobre esta tan necesaria segunda edición del compendio de las obligaciones del derecho a las obligaciones no sería justo empezar esas palabras sin antes reconocer la figura del doctor Felipe Osterling Parodi distinguido jurista y profesor de derecho a las obligaciones quien es coautor de este libro y a quien el derecho peruano civil en general y todos los que nos beneficiamos con este ahora debemos tanto estas palabras de reconocimiento a su obra pues son también un justo reconocimiento hacia él mi primera aproximación al compendio de derecho de las obligaciones fue en el año 2009 como asistente del curso de obligaciones luego de ello lo he utilizado constantemente ya sea como alumno como abogado o como adjunto de ausencia del curso así que puedo decir que tengo algún grado de familiaridad con la obra que el día de hoy se reedita para provecho de la comunidad jurídica el compendio es una obra que creo tiene la virtud de explicar de manera sencilla y clara instituciones complejas y dicha virtud dicha virtud la sencillez y la claridad en una materia tan rica y compleja no es poca cosa a través de sus páginas los autores del libro tratan cada una de las instituciones de las obligaciones a manera de quien da una clase a sus alumnos con cultura y conocimiento jurídico y que al mismo tiempo tiene la gentileza de explicar de manera sencilla y concreta lo que tiene mucho de abstracto y complicado y así de manera provechosa para el lector que busca aprender la obra va desmenuzando una a una las figuras de las obligaciones el concepto de la obligación los elementos de la obligación las modalidades de la obligación las obligaciones con pluralidad de objeto las a mi modo de ver siempre endemoniadas relaciones entre las obligaciones con pluralidad de sujeto y las obligaciones divisibles e indivisibles la teoría del riesgo la concurrencia de acreedores el concepto de pago la innovación y un largo etcétera que no necesito enumerar esta audiencia pero no solo ello antes de entrar a darnos con total honestidad intelectual su propia posición respecto a cada una de dichas instituciones los autores nos enseñan un útil recuento de las principales posiciones que ilustre figuras del derecho civil alrededor del mundo han tenido sobre las mismas ello además de beneficiar a la cultura jurídica del lector le permite formar su propia opinión sobre la institución en particular la que puede o no coincidir con la de los autores finalmente la obra analiza la manera concreta en la que el legislador peruano ha tratado el asunto en el código civil y las interpretaciones que los autores hacen de la norma para concluir dándonos ejemplos de la vía diaria que permiten al lector acercarse de una manera sencilla a la institución se trata pues de una obra de extremo provecho para todos nosotros para los alumnos que recién se inician en el derecho para los abogados que seguimos aprendiendo y también para aquellos que enseñan a los demás es una obra que demostrando la generosidad de sus autores se puede decir de ella parafraseando Ortega y Graset que tiene la claridad que tiene esa claridad que es la cortesía de aquel que sabe muchas gracias por esta obra y que sean muchas revisiones más felicitaciones Muchas gracias doctor Juan Francisco Merkenmeyer seguidamente hará el uso de la palabra el doctor Miguel Ramos Mirabal director de la maestría en Derecho Civil de la Universidad San Martín de Porres y miembro del estudio Elías Mantero Abogados doctor Muy agradecido doctor Moreno saludos a la mesa virtual que hoy día nos acompaña doctor Castillo yo he escuchado tantas tantos elogios de usted y no son inmerecidos la oportunidad que usted y los colegas me dan de dirigirme a las personas que nos acompañan esta noche marca muchísimo en la vida de un abogado no tuve el honor de ser alumno de todo Sterling pero si mi formación ha tenido mucho que ver con él ¿quién no puede quién podría negar que un curso de obligaciones tenía que leer ese doctor Sterling era básico la lectura de los textos del doctor Sterling eran necesarios para comprender el curso y en el caso del doctor Castillo yo escucho por primera vez doctor su nombre permítame comentarlo cuando ya estudiante yo de Derecho vi un texto que se llamaba los contratos sobre bienes ajenos y me llamó bien la atención ¿cómo es que podía contratarse sobre algo que no era mío? y adquirí el libro tuve el honor doctor luego de leer esta obra de conocer posteriormente a su papá él fue mi jefe cuando iba a hacer mis prácticas en la corte magistrado de la corte superior de Lima sin saber que años después lo iba a conocer personalmente usted vea doctor la formación de un abogado no solo implica leer textos como los que se presentan ahora sino también seguir los pasos de los maestros y tenemos con esta obra a dos maestros que seguir el doctor Sterling quien no nos acompaña pero nos ha dejado pues la senda del comportamiento de un abogado como es que debe efectuarse y tenemos también el doctor Castillo Freire quien a la fecha podemos podemos gozar de sus enseñanzas podemos gozar de sus experiencias como abogado y digamos tener ello en cuenta siempre la lectura de la obra que se nos presenta el día de hoy es de más interesante varios de los miembros de la mesa nos han compartido las experiencias que han tenido a partir de la lectura de los textos que han publicado el doctor Sterling y el doctor Castillo Freire y efectivamente de una revisión de la obra podemos encontrar temas que de repente pueden para uno significar digamos que sobre ello ya todo está escrito y sin embargo no es así haciendo una lectura de cada uno de los capítulos de la obra vamos a encontrar preguntas que de repente no nos imaginábamos que podrían ocurrir a partir del texto de la ley pero no podemos dejar de mencionar que estas preguntas que se puedan formular también encontramos en el texto respuestas y respuestas que son desarrolladas a partir de ejemplos que hacen muy sencillo entender el derecho a las obligaciones leí algunos capítulos por ejemplo de la transmisión de las obligaciones luego de la muerte del deudor ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? de repente haciendo una revisión del código civil sabíamos pues que en el artículo 661 se establecía pues una se determina la responsabilidad de los herederos el 662 que hace algunas algunas excepciones sin embargo leyendo la obra vamos a encontrar que hay otras dudas más que surgen a partir por ejemplo de la transmisión de las obligaciones luego de la muerte del causante encontramos también temas referidos a la prescripción de la acción y en la obra encontramos pues cómo es que se empiezan a resolver todas aquellas dudas que aparecen en los supuestos que se interrumpe el plazo prescriptorio o que se suspende el mismo inclusive hay hasta las críticas de los propios autores quienes habían asumido una posición anteriormente consideran que esta posición debe ser superada con una nueva que ellos explican en su obra la formación que provoca obras como la que se estamos presentando o la que está presentando pero en el día de hoy es sumamente invalorable vean no solo con estas obras se están formando estudiantes con esta obra también se está dando la posibilidad que un abogado se especialice aún más en un tema entonces obras como la que se está presentando el día de hoy no pueden faltar efectivamente en la biblioteca de un abogado ni mucho menos en una universidad doctora Osterling doctor Castillo Freire tengan la seguridad que el esfuerzo que cada uno de ustedes ha efectuado sea en el caso doctor Osterling Paroy y en el caso doctor Castillo Freire significan muchísimo para cada generación de abogado existente y las que se vienen todavía mucho más adelante con ello yo quisiera acabar mi presentación haciendo referencia a doctor Castillo algo que me pareció interesante en la obra hay un comentario que se efectúa de la obra de Charles de Molin el desenredo del laberinto de lo diviso e indiviso y se señala ahí lo siguiente que quisiera yo digamos calzarlo para la presentación del texto que el día de hoy se da que ve la luz no sabemos doctor Castillo doctor Osterling qué es lo que debemos admirar más en esta obra la vasta erudición y la penetrante sagacidad de los autores así como la paciencia que han tenido para culminar la obra o es que de repente este legado que se deja para todas aquellas personas que vayan a leer el texto lo dejo ahí doctor Castillo doctor Osterling muy agradecido por la presentación gracias doctora Moreno por darnos el uso de la palabra muchas gracias doctor Miguel Ramos finalmente escucharemos las palabras del doctor Mario Castillo Freire coautor de la obra que hoy hemos presentado doctor si pudiera prender su micrófono por favor gracias bien buenas noches queridos amigos estoy muy contento porque la mayoría de quienes hoy han presentado nuestro libro han sido alumnos del profesor Osterling o míos y ahora son catedráticos que dictan el curso de obligaciones en cinco universidades del país sin contar en todas aquellas en que han dictado siempre busqué que la obra de Felipe Osterling perdurara en el tiempo y la mejor forma de hacerlo es que sus doctrinas se sigan difundiendo como ocurre en la actualidad a casi seis años de su muerte este libro ha pasado va a constituir un valioso componente en la formación jurídica de infinito número de estudiantes de derecho en el Perú y además es elemento de consulta profesional de muchos colegas me alegra el poder compartir estas doctrinas con tantas personas que ellas se sigan conociendo entre los más jóvenes y que revistan la utilidad práctica que tienen pienso que la permanente actualidad de la obra de Felipe Osterling obedece a la claridad de sus enseñanzas al estar basadas en los conceptos más sólidos del derecho de obligación esta presentación en buena cuenta constituye un homenaje al maestro a quien todos conocimos y de quien guardamos los mejores recuerdos como profesor y como amigo es mi compromiso en mantener actualizada la obra de Osterling y estoy seguro de que el mismo será asumido con el correo de los años por otros jóvenes juristas quiero agradecer el permanente apoyo del capítulo peruano de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado así como del Instituto Peruano de Derecho Civil y del prestigioso portal jurídico LP para terminar mi más profunda gratitud también a todos quienes hoy han intervenido en esta presentación en especial a Berito brillante e insustituible colaborador en la elaboración de la obra gracias de todo corazón a quienes las circunstancias no les han permitido participar y gracias a todos quienes nos han brindado su atención desde los más diversos lugares de este mundo muchísimas gracias queridos muchas gracias doctor Mario Castillo agradecemos la atención brindada por todos ustedes y nos despedimos hasta el lunes 6 de julio a las 7 de la noche fecha en la que presentaremos el volumen 76 de la biblioteca de arbitraje titulado el rol de los derechos humanos en el arbitraje internacional de inversión obra escrita por el doctor Nicolás Salar con Loaiza y que será comentada por los doctores Ítalo Carrano Tarrillo Luis García Corrochano Moyano y por el director de nuestra biblioteca buenas noches gracias